¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina y les acompañamos hoy martes 16 de noviembre del año 2021. Les hablo en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que trabaja arduamente para llevarles a ustedes las informaciones más destacadas a nivel nacional e internacional. Saludamos a quienes fielmente se conectan con nosotros a través de nuestra señal en internet y en nuestra transmisión en simultáneo en las distintas plataformas digitales. Y a usted acá en la República que nos ve a través de televisión por cable o en señal abierta. Muchas gracias por confiar en el trabajo de este medio de comunicación. Vamos al detalle de las informaciones a lo largo de este informativo. También estaremos llevándole información respecto a la aprobación que ha hecho la Asamblea Nacional de una declaratoria que rechaza lo que el gobierno considera acciones injerencistas de ese organismo hemisférico en relación a Nicaragua. En breve estaremos presentándoles los detalles y las sorpresas que trae consigo esta aprobación de la resolución. En tanto, vamos a hablar de COVID-19. Las autoridades de salud de Nicaragua han actualizado las cifras de coronavirus y contagios a lo largo de esta última semana. Veamos el reporte. En el informe sobre la situación del coronavirus emitido por las autoridades de salud que corresponden del 9 al 16 de noviembre del año en curso, detalla que en esta semana 123 personas resultaron contagiadas de COVID-19. Con respecto a las personas en seguimiento, 146 nicaragüenses que estaban en cuarentena lograron su recuperación y fueron dadas de alta. En el informe detallan que 13.242 personas nicaragüenses han sido atendidas desde el inicio de la pandemia y que han tenido complicaciones por enfermedades crónicas. Con respecto a los fallecidos, como es de costumbre, continúan reportando un fallecido desde el año pasado, totalizando más de 200 decesos a causa de la pandemia. Reportan que personas que estaban en recuperación han fallecido por las enfermedades crónicas que han padecido, pero no detallan el número de muertos. Desde el mes de octubre, Nicaragua experimenta bajas en la curva de contagio luego de varios meses de ascenso. Con respecto a variantes, aún no reportan nuevas de preocupación en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Vamos a continuar hablando sobre esta temática y la incidencia que está teniendo la pandemia en el corte o en la cosecha cafetalera que se está desarrollando en varios departamentos de nuestro país. Los productores aseguran que están optimistas y hay un panorama bastante positivo y alentador en cuanto a esta dinámica por dos aspectos. Uno, en el aspecto de la prevención y el segundo, por la vacunación que están incentivando, no solo desde el gobierno, sino también esfuerzos de la empresa privada para cuidar a los trabajadores que siempre trabajan en este rubro. Veamos. Pues fíjate que hemos arrancado bien. Nos coincidió ya con una cosecha bastante avanzada, ya prácticamente en plena cosecha. Y también coincidió con la disminución del nivel de contagio, que eso es bueno y nos dio un poquito más de seguridad. Y también con el plan de vacunación porque está implementando el gobierno. Entonces, eso también nos ha permitido reorientar un poco la campaña, no solamente a prevenir el COVID-19, sino a que todos nuestros colaboradores participen y se vacunen. Pues para prevenir el COVID, para esto, el sector, los productores estamos aportando también, estamos apoyando a todos los colaboradores para trasladarlos. Se está vacunando en los hospitales primarios que están ubicados en los municipios. También se está vacunando en algunos centros de salud de las comunidades rurales. Entonces, lo que estamos haciendo los productores es trasladando a nuestros colaboradores, dándoles su día libre con goce de salario. A él y a toda su familia los estamos trasladando a los centros de salud o a los puntos de vacunación. Los estamos regresando a sus lugares de origen o los que viven en las fincas en las fincas y se les está dando seguimiento después de la post-vacuna, ¿no? Y los reportes que nos han llegado también son buenos porque no han habido síntomas alarmantes después de la vacuna y todo está transcurriendo de manera normal. Pero entonces estamos en dos campañas, en dos vías, uno en prevención y el otro pues en campaña también nos estamos sumando a la campaña de vacunación. Doña Oralila, ¿de cuántas personas hablamos específicamente que trabajan en este sector cafetalero? Bueno, ahorita, ahorita tenemos prácticamente el 50% de la mano de obra contratada, ¿no? Pero ya ahora, ya entrando a diciembre, pudiéramos tener ya una contratación al 100%, entonces estamos hablando de que no todas las zonas también están al mismo nivel de producción, entonces estamos hablando que ya un 50% de la mano de obra con la que contamos ahorita, pues ya un 30, 40% ya ha sido vacunado. ¿La productividad en cuanto al corte se ha mantenido, Doña Oralila, ha mejorado? ¿Qué perspectivas tienen al momento? Fíjate que las condiciones climáticas que hemos tenido en los últimos ciclos nos ha favorecido, los rendimientos están muy buenos, pero también hay que destacar que los rendimientos se deben al incremento de los precios del café. Si hay incremento en el precio del café, el productor lo que hace es invertir en su finca, porque ese es un medio de subsistencia. Entonces, ahorita los productores nos están reportando buenos rendimientos desde el inicio, que en ciclos anteriores, por la sequía y por falta de aplicaciones de fertilizantes, pues era bien alto, 14, 15 latas, en las primeras manos que nosotros llamábamos, era un rendimiento bastante bajo, pero ahorita los reportes es que los rendimientos están excelentes y estamos optimistas por los rendimientos, por la mano de obra, que a pesar de todo, contamos con la mano de obra, si hay en alguna zona donde hay escasez, pero no alarmante, y los otros, pues los precios del café, que han superado los 220 dólares. Entonces, ahorita para nosotros el panorama es bastante alentador y positivo, que el precio por lata también se ha incrementado, y entonces no solamente los productores están percibiendo este incremento de precios, sino que nuestros colaboradores también, porque el precio de la lata se ha incrementado. ¿Cómo no? ¿A cuánto se está pagando ahorita, doña Bradilda? Ahorita estamos pagando como un promedio de 50 a Córdoba, la lata más los tres tiempos de alimentación. Vamos a continuar hablando sobre condiciones bastante favorables, y es que justamente el clima también ha sido un factor que ha mostrado bastante positivismo para la producción y también para el medio ambiente. Los pronósticos aseguran que en las próximas horas habrá bajas temperaturas, que dará una sensación de frescura. Veamos. ¡Suscríbete! 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 han incautado 208 kilos de cocaína, que están valorados aproximadamente en más de 5 millones de dólares. Veamos. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando golpes contundentes del crimen organizado. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 208 kilos con 49 gramos de cocaína, valorados en 5 millones 212 mil 250 dólares estadounidenses. El día de ayer, 15 de noviembre de 2021, a las 4 de la madrugada, Patrulla Policial, que realizaba labores de vigilancia y patrullaje, fue informada de movimientos de personas y vehículos sospechosos en sector costero marítimo, comunidades y equilibrio municipio del viejo departamento de Chinandega. Equipo técnico policial, conformado por investigadores policiales y peritos de criminalística, se presentaron al lugar, aplicaron la técnica canina, encontraron enterrados en arena 5 sacos macén, conteniendo 190 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva con sustancia de color blanca. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 208 kilos con 49.8 gramos. Asimismo, se ocupó un fusil ACA. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas en la escena, 208 kilos con 49.8 gramos de cocaína y un fusil ACA. Policía Nacional continúa las investigaciones. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Bien, y hay que hacer una referencia que en esta incautación no hay ninguna persona detenida, según la información oficial. Hacemos un corte comercial. Al regresar les traemos toda la información de la aprobación que ha hecho la Asamblea Nacional de una declaración en rechazo a lo que consideran acciones injerencistas de la Organización de Estados Americanos. Los detalles de lo ocurrido esta mañana al volver. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en Noticias 12. En la Asamblea Nacional esta mañana se ha aprobado con mayoría de votos una resolución que rechaza las acciones injerencistas. Así la cataloga esta resolución que proviene de lo que ha declarado la Organización de Estados Americanos sobre las votaciones en Nicaragua. Esta iniciativa fue propuesta por la bancada del FSLN y tuvo el respaldo de los diputados opositores en la Asamblea Nacional. Únicamente se registran tres abstenciones, que son los diputados Alejandro Mejía Ferretti, la diputada María Adilia Salinas y también el diputado Brooklyn Rivera. El resto de diputados votó a favor. Declaración de la Asamblea Nacional ante las reiteradas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos en los Asuntos Internos del Estado de Nicaragua. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua considerando, primero, que nuestra Carta Magna en sus principios fundamentales declara que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Segundo, que la soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de los instrumentos democráticos decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación. Y que, además, la lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Tercero, que la resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su 51º periodo ordinario de sesiones, celebrada del 10 al 12 de noviembre de 2021 en la ciudad de Guatemala, es en sí misma irrespetuosa, ilegítima y absolutamente ignorante de los principios que motivaron la fundación de este organismo internacional. Mismo que en los artículos 2 y 3 de su instrumento constitutivo adopte el principio de no intervención y, además, reconoce en el derecho de todo Estado a elegir sin injerencia su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma en que más le convenga. Cuarto, que la organización de los Estados Americanos reiteradamente se ha caracterizado en los últimos años por intervenir en los procesos electorales legítimos de los pueblos de nuestra América. Injerencia que ha quedado documentada por investigaciones independientes con el único afán de preservar un orden internacional a la medida de los intereses de los Estados Unidos de América y de otro gobierno subordinado. Cinco, que Nicaragua históricamente ha promovido y respetado el derecho internacional y sus instituciones y nuestras relaciones internacionales están basadas en amistad, complementariedad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados, proscribiendo todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa y la intervención en los asuntos internos de otros Estados. Sexto, que el Estado de Nicaragua constantemente ha denunciado el carácter intervencionista de la organización de los Estados americanos en los asuntos internos de exclusiva competencia de la y los nicaragüenses. Una vez más, esta organización ha pretendido violentar la soberanía, independencia y autodeterminación de nuestro pueblo, cuya última acción injerencista fue manifestar que las elecciones generales celebradas en nuestro país el pasado 7 de noviembre carecen de legitimidad democrática, obedeciendo a intereses de traidores de la patria y a personeros de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América y sus subordinados. Por tanto, en uso de las facultades que le otorgue el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y el numeral 4 del artículo 92 de la Ley Número 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, con sus reformas incorporadas, primero, rechazar de manera categórica y pública las continuas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos, manifestada en esta ocasión en la resolución aprobada el 12 de noviembre del 2021, adoptada en la Ciudad de Guatemala, violentando abiertamente el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Segundo, solicitar a los demás poderes del Estado de la República en Nicaragua pronunciarse ante este reprochable acto injerencista, para que juntos continuemos defendiendo la soberanía y dignidad de nuestra patria. Tercero, instar al Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, a que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos, siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento. Cuarto, publiquese la presente declaración legislativa en la Gaceta Diario Oficial, dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional en la Ciudad de Managua a los 16 días del mes de noviembre del año 2021. Los diputados del Partido Liberal Independiente, que integramos la bancada de la Unidad Liberal, respaldamos en su totalidad la aprobación de esta declaración, ya que somos consecuentes y coherentes con nuestros planteamientos políticos y con nuestra actuación legislativa a lo interno de la Asamblea Nacional. Nos inspira el General Benjamín Cenedón Rodríguez, ya que en su persona y su gesta heroica representa el nacionalismo puro y enuino que lo llevó a defender con su propia vida el derecho de los nicaragüenses a la autodeterminación política y a la defensa de nuestra soberanía. Como diputado reelecto del Departamento de Matagalpa, no estoy a favor de lo que está haciendo la OEA, porque la OEA no ha estado presente en los centros de votación de este departamento. y no podemos estar en contra de todos los que dieron el voto a favor de esta mi reelección como diputado. Estoy en contra de esto que traten de jugar con la soberanía de nuestro Nicaragua. Y por eso mi voto va a ser a favor, como dijo el diputado, que habló ahorita. Eso fue lo que sucedió esta mañana en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Los diputados opositores de las bancadas opositoras se han sumado a esta iniciativa del FSLN. Únicamente tres abstenciones se registraron. Seguimos abordando este tema y es que Edgar Parrales, el analista político, asegura que Nicaragua no gana mucho ni tampoco se beneficia en caso de que se decida retirarse de la Organización de Estados Americanos. Al contrario, provocaría un aislamiento de nuestro país. Veamos. En realidad, nada que ganamos. Mira, según el artículo 147 de la Carta de la OEA, cualquier miembro de la organización puede pedir lo que se llama técnicamente en derecho internacional denuncia del tratado, que es decir, me quiero apartar del tratado. Pero la misma carta establece en ese artículo que una vez que el escrito de denuncia llega a la Secretaría General, desde esa fecha, que va a ser tramitada la denuncia, pero desde esa fecha deben de transcurrir dos años para que el país salga de la organización. Es decir, supongamos que la denuncia sea presentada mañana, por decir, mañana 17 de noviembre del 2021. Nicaragua no podrá salir efectivamente de la OEA hasta el 17 de noviembre del 2023. Seguirá siendo miembro todo este tiempo y seguirá cumpliendo sus obligaciones. Dice el artículo que previo a la salida debe de cumplir todas sus obligaciones pendientes con la organización. Una de tipo monetario, por ejemplo, porque hay países latinoamericanos que siempre están, digamos, retrasados en el pago de sus cuotas. Y si Nicaragua debe a esa fecha cinco años, debe de pagar los cinco años primero. Y cualquier otro compromiso o obligación que tenga, que sea relator de una comisión de trabajo en un determinado tema, tiene que entregar su relatoría o lo que fuera. Ahora, ¿qué trae eso realmente para Nicaragua? Nada bien. En primer lugar va a significar aislamiento de Nicaragua. Va a significar también, digamos, un decrecimiento económico. ¿Por qué? Porque precisamente los países que están en la OEA, entre Estados Unidos y Centroamérica solamente, representan el 90% del intercambio económico de Nicaragua. ¿Ya? Además de los, un intercambio complementario que tenemos con México, con Chile, con Panamá, con República Dominicana, Colombia, ¿verdad? ¿Qué va a significar eso? Más desempleo, más cierre de empresas, más desempleo, más exilio o éxodo de gente que no tiene con él. Más hambre, más violencia ciudadana, ¿verdad? E incertidumbre futura. Eso es lo que va a significar. Porque, por ejemplo, países como Cuba, Venezuela y Rusia no tienen capacidad, ni aún juntos, no tienen capacidad de suplir esa ausencia de ese 90% que va a haber. No va a ser ninguna ganancia. Aparte de que es una muestra, digamos, yo diría, de contradicción y de cinismo por parte del gobierno. Porque, por ejemplo, cuando se dio el supuesto golpe de Estado en Honduras, creo que fue en el 2007, ¿verdad? Convocaron a la OEA para suspender a Honduras, el gobierno que quedó. ¿Y quiénes eran los principales impulsores de esa convocatoria? Venezuela y Nicalagua. La Nicalagua que ahora dice que la OEA es una cloaca, que la OEA es un nido de terroristas, ¿verdad? Fue la que impulsó. ¿Por qué? Porque Mel Zelaya era socio de los Ortega Murillo, socio de Venezuela. Entonces, impulsaron y rápidamente se hizo la suspensión de Honduras que duró dos años. Hasta dos años después, la Asamblea volvió a admitir a la OEA, a la vida activa de la OEA. Continuamos con más informaciones acá en Noticias 12. Representantes del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor aseguran que continúa la tendencia alcista en los productos de la canasta básica y particularmente durante esta temporada de Navidad y fin de año. Esta semana, la canasta básica ha tenido un incremento de 70 corduas con 25 centavos en relación a los 23 productos que la componen, reporta Marvin Pomares del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores. Estamos aproximando, ya estamos cerca a la temporada alta que es diciembre, ¿verdad? Entonces, prácticamente para esta semana, ¿sabes cuánto aumentó la canasta básica? O sea, comparada a la semana pasada, aumentó 70 corduas con 25 centavos. Porque, por ejemplo, la semana pasada, los 23 productos de alimento, 23 de alimento de la canasta básica para una familia de 6 personas, ¿verdad?, que es 4 adultos y 2 niños, La semana pasada había que invertir 2.149.86, hoy hay que invertir 2.220.11, o sea, que aumentó 70 corduas con 25 centavos. Estoy hablando de los 23 productos de alimento, de alimento nada más, ¿me entendés? El funcionario detalló que los productos que más varían sus precios son los siguientes. Por ejemplo, el aceite de 60 pasó a 65 corduas, aumentó 5 corduas el aceite. Por ejemplo, el pollo, el pollo entero pasó de 40 a 45, la posta de res de 90 a 95 corduas. Por ejemplo, la cebolla que costaba 13 corduas pasó a 15 y las papas que costaban 15 pasaron a 17 también. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las cuestiones del uso del hogar, como el jabón de lavar, el detergente, la pasta dental, el papel higiénico, el jabón de baño, toalla sanitaria, el desodorante, el cepillo dental, falta que todo esto se mantiene, eso se mantiene. No aumentó de precio para nada, para esta semana, ni un producto. Ah, bueno, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los mariscos, que también son parte de la canasta básica, entonces, en los mariscos, por ejemplo, la chuleta de tiburón bajó 10 corduas, de 90 pasó a 80. Y la chuleta de pescado, de 85, ¿verdad?, de 85 pasó a 70 corduas, ¿verdad?, bajó 15 corduas. En el caso de la macarela, de 75 pasó a 80, aumentó 5 corduas. Y los chacalines, de 130 a 140, aumentó 10 corduas. O sea, que los productos de alimentos son los que están aumentando de precio. Datos del INIDE revela que el costo de la cesta se ubicó en más de 15 mil corduas. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. Y justamente una de las alternativas que tiene la ciudadanía para enfrentar esta carestía en los precios de la canasta básica son las remesas familiares que llegan desde el extranjero. Incluso algunos economistas prevén que durante esta temporada de fin de año este indicador continúe incrementando. Veamos. Las remesas familiares podrían continuar su tendencia de crecimiento al cierre del año, explica el economista Guelvian Romero. Al tercer trimestre, si lo comparas con el mismo periodo del 2020, las remesas crecieron 16%. Eso es una cifra bastante, bastante importante para una economía tan pequeña y con tantas dificultades como la economía nicaragüense. Estamos hablando de que probablemente para final de año estemos alrededor de los 2.300 millones de dólares. Sí, todo continúa como normalmente se comporta para este periodo. En general, el tercer trimestre por las fiestas navideñas siempre implica un aumento sustancial de las remesas con respecto al tercer trimestre. En los últimos años ha estado entre 38 y 40% de incremento de las remesas como producto de que estas son las fiestas navideñas. El más reciente informe del Banco Central revela que Estados Unidos ocupa el primer lugar como país receptor de remesas. Otro de los elementos interesantes es que la dependencia de la llegada de remesas de los Estados Unidos se ha acentuado. Estados Unidos tiene el 63% del origen de remesas que se están recibiendo en el país. Eso había venido reduciéndose en los últimos años, aumentando la parte que le correspondía a Costa Rica, a España. Y Canadá estuvo allí entre los países desde donde nos estaban llegando bastantes remesas. Sin embargo, lo que se ve en este año es una concentración en los Estados Unidos. Sí, España ha seguido consolidándose como el segundo origen de nuestras remesas y Costa Rica como el tercero. Noticias 12, Darlen Tellez Gracias, Darlen, por tu reporte. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar del corte, más información para usted. Gracias por continuar informándose con Noticias 12 a esta hora mientras se está disfrutando de su almuerzo. Seguimos con las noticias y es que el próximo 3 de diciembre será el último día de clases en el sistema público educativo en Nicaragua. Veamos. Salvador Vanegas, ministro asesor de la Presidencia para Asuntos de Educación, informó que el próximo 3 de diciembre estará culminando el año electivo 2021. Ese día se prevé realizar carnavales estudiantiles de celebración de los logros alcanzados en un año complejo, pero con las escuelas abiertas y tomando las medidas de bioseguridad. Otra fecha importante es el corte evaluativo, como son los exámenes finales que oscilarán entre el 27 de noviembre al 3 de diciembre. Todos los estudiantes harán la valoración de su aprendizaje total para promover de grado. Como parte de estos últimos días del ciclo escolar, el ministro puntualizó que a partir de esta semana se está instalando un proceso evaluativo y de reconocimiento que incluyen reconocimientos por centros de estudios, actividades municipales y una actividad de encuentro nacional evaluativo que se realizará el 25 de noviembre. Asimismo, anunció que se realizará el último encuentro pedagógico del año, donde los docentes hacen su valoración final del 2021 desde la perspectiva de los maestros y además preparan su jornada de capacitación de curso 2022, que tiene previsto realizarse el próximo 6 de diciembre. En cuanto a las promociones escolares, grado por grado se realizarán entre el 4 y el 10 de diciembre y el 13 iniciará la entrega de juguetes navideños que envía la Presidencia de la República. De cara al año electivo 2022, el pasado 4 de noviembre, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, anunció la matrícula escolar de 1.768.895 estudiantes, equivalentes al 101% de la meta proyectada. Marcos Medina, Noticias 12 Al menos 16 aspirantes a la Presidencia de la República compiten por llegar a ser el jefe de Estado de esa nación. En los comicios están previstos a realizarse a finales del mes de noviembre en Honduras. Veamos. A 12 días de celebrarse elecciones generales en Honduras, aspirantes de 16 partidos buscan llegar a la presidencia. Los tres candidatos que se perfilan con mayores posibilidades del triunfo son Narres Fura, por el Partido Nacional, Xiomara Castro, en una alianza opositora con Salvador Narrala y Yanni Rosenthal, por el Partido Liberal, como tercera fuerza. El candidato oficialista Narres Fura, de 63 años, anteriormente se desempeñó como regidor y hoy en día es alcalde de la capital, Tegucigalpa. Desde la oposición está Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, en una alianza con el excandidato presidencial Salvador Narrala, quien atribuye su derrota a un fraude en los comicios de 2017, cuando el mandatario Juan Orlando Hernández obtuvo la reelección. El analista Omar García piensa que esta elección marcará un cambio en Honduras. Todo se va a definir en funciones de dos personas. La propuesta de lo que sería la candidata Doña Xiomara y el candidato Narres Fura. Claro que tiene un impacto para algunos que no les gusta, pero mayoritariamente, según lo que hemos visto en investigaciones, más bien ha mejorado. Y eso ha puesto en precario al Partido Nacional. Otro de los aspirantes que figura en las encuestas políticas como tercera fuerza es el abogado Yanir Rosenthal por el Partido Liberal, quien regresó al país luego de cumplir una condena de tres años en Estados Unidos por lavado de activos. Que es electa por una minoría, lo cual significa que el próximo gobierno tendrá que ser un gobierno de integración nacional. Cerca de 33 mil candidatos optarán el 28 de noviembre a más de 3 mil puestos dentro de la estructura gubernamental. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras Siempre en información internacional, Pfizer anunció que cederá su patente de la píldora de COVID-19 o anti-COVID-19, más bien esto para abastecer a 95 países de escasos recursos. La iniciativa Unitate, socia de la Organización Mundial de la Salud en Emergencias Sanitarias, anunció este martes un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para producir genéricos de su nuevo tratamiento en píldoras contra la COVID-19 con el fin de hacerlo más accesible en países en desarrollo. Según indicó en rueda de prensa el portavoz de Unitate, el acuerdo facilitará la producción y distribución del antiviral mediante licencias a fabricantes de genéricos cualificados, con el fin de dar un mayor acceso a la población global. Mediante el acuerdo se podrían producir genéricos del fármaco experimental PF0732-1332, que en combinación con ritonavir en bajas dosis, reduce, según la farmacéutica Pfizer, en casi un 90% el riesgo de muerte por COVID-19. El nuevo tratamiento está pendiente de aprobación por parte de las autoridades reguladoras de los distintos países, aunque los expertos afirman que los resultados iniciales son prometedores. El acuerdo con Unitate, pendiente de esta aprobación por parte de autoridades reguladoras, llevaría el nuevo fármaco en combinación con ritonavir a 95 países que suponen el 53% de la población mundial, destacó el funcionario. El nuevo fármaco antiviral, pensado especialmente para grupos de riesgo, puede comenzar a administrarse si se tiene noticia de haber estado expuesto al virus o con los primeros síntomas. Tras el anuncio de Unitate, Médicos Sin Fronteras pidió mediante un comunicado que Pfizer aclare cuáles serían los precios del tratamiento, ya que con anterioridad adelantó que podrían ser similares al reciente desarrollado por Merck, unos 700 dólares en los países de ingresos altos. Los países de América Latina que se verán beneficiados son Nicaragua, Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. Para Noticias 12, Luisa Centeno. En Ecuador, nuevos enfrentamientos armados dejan al menos 61 reos fallecidos en una cárcel de Guayaquil. Veamos. Efectivos de las Fuerzas Armadas ingresaron a la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Su presencia obedece a un nuevo intento por retomar el control conjuntamente con la policía luego de una nueva masacre el fin de semana que dejó al menos 61 fallecidos. Nunca se ha sentido lo que se sintió ese día. Fueron, era una balacera permanente, era una zona de guerra. Las redes sociales fueron las primeras en informar la noche del viernes sobre el nuevo ataque dentro de la cárcel que alberga a unos 8000 reclusos. La violencia fue tal que internos usaron explosivos y armas de fuego, destruyeron paredes para pasar de un pabellón a otro, asesinaron e incineraron cuerpos. Es un problema estructural e histórico y se debe principalmente porque en nuestro país no existe una adecuada política criminal que prevenga, sancione y rehabilite a esas personas que han cometido estos hechos ilícitos. Para la ex ministra de justicia, Lady Zúñiga, el aumento de la violencia en las cárceles coincide con la eliminación en 2018 del Ministerio de Justicia, que era el ente rector del sistema de rehabilitación social. Pasó de una visión de tratamiento de rehabilitación y seguridad a una visión únicamente de seguridad donde las cárceles no se han vuelto en bodegas de personas ni siquiera que tienen calidad de seres humanos. Este nuevo hecho violento, que eleva a más de 300 del número de reos fallecidos en lo que va de 2021, provocó un nuevo remesón en el gobierno. El mandatario Guillermo Lazo confirmó este lunes la renuncia del director de la institución encargada del sistema penitenciario y el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Volvemos a la información de carácter nacional y es que algunos ambientalistas están proponiendo a los productores el cuido y conservación de los suelos. La ambientalista Ruzelma Herrera exhortó a los productores nicaragüenses a implementar prácticas de trabajo agrícolas amigables con el ecosistema a fin de cuidar los suelos. Nosotros tenemos que prepararnos para generar nuestras plantas para reforestar. Tenemos que ayudarle al suelo a protegerlo con hojas, ya sea de leguminosas, de chagüite o de otro tipo de rastrojos para que el suelo conserve humedad. No permitamos que se resequen los suelos y que luego se vayan a ir con las primeras lluvias del 2022. Pero también tenemos que aprender a ser racionales en el uso del agua. Aquellas aguas que reservamos, que guardamos, que hicimos reservorios, tenemos que aprovecharlas responsablemente y saber siempre que los recursos hídricos hay que protegerlos. Que estamos enfrentados a serias amenazas de tener sequía y que no debemos extender los cultivos de forma extensiva. Que los ganaderos tienen que dejar una parte de sus extensiones para la regeneración natural. Que no hay que abusar de los suelos y que tenemos que poner nuestro grano de arena para no seguir contribuyendo a este terrible calentamiento climático. Expone las afectaciones que ha tenido el entorno ambiental de Nicaragua en los últimos meses. Nosotros tenemos que recordar que con la gravedad de la crisis climática no puede haber productor pequeño, mediano, grande, campesino, producción agroindustrial. O alguna empresa relacionada con los recursos naturales y los recursos hídricos que se olvide de la importancia, de la relevancia que está teniendo a nivel mundial. Esta discusión sobre los niveles que ha alcanzado el calentamiento del planeta, la crisis climática, la pérdida de condiciones favorables para tener un clima regular, un clima controlado y que estamos expuestos a muchas adversidades, ya sean por inundaciones en el próximo invierno, por sequías en este verano, por exceso de sequedad en los suelos, por pérdida de humedad relativa ante la falta de árboles o por otros fenómenos naturales como pueden ser las erupciones volcánicas o los incendios forestales que muchas veces están provocados por el calentamiento de la tierra, de un metal, de un vidrio y otras veces por la irresponsabilidad de las personas que transitan. Marcos Medina, Noticias 12. Los líderes de tres países de América del Norte se reunirán en la Casa Blanca y ahí crece la expectativa sobre los acuerdos que pudieran surgir en cuanto al tema de las fronteras y la crisis migratoria. Migración y seguridad son dos de los temas en la agenda del presidente estadounidense Joe Biden, del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y del primer ministro canadiense Justin Trudeau durante la Cumbre de Líderes del Norte en la Casa Blanca el próximo 18 de noviembre. Quien debe aprovechar este foro es el propio gobierno de México por la manera como se están tomando las decisiones en Estados Unidos. Y yo creo que para los temas migratorios las decisiones deben de ser con una gran corresponsabilidad y con una gran cooperación entre los países y tener una mesa permanente de discusión donde se estén resolviendo cada uno de los problemas. El doctor en ciencias políticas y experto en asuntos internacionales Arturo José de las Fuentes explicó a la Voz de América que el encuentro luce oportuno. Ahorita es un buen momento para sentarse a la mesa y entonces ver cuáles son las disposiciones de parte de Estados Unidos, cuáles son las disposiciones por parte de México y también de Canadá. Los líderes se reunirán mientras Washington sigue invocando la pandemia para expulsar de manera acelerada a migrantes que llegan a la frontera sin documentación, una política conocida como el Título 42. No sabemos cuándo la administración terminará el Título 42 o qué sistema lo reemplazará. Frente a lo que de las fuentes afirmó. La pregunta es, ¿hay que mantener el Título 42 vigente o ya cumplió su función? Creo que esa va a ser la discusión que vamos a tener en las próximas semanas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Con ese reporte ponemos punto final a esta edición de noticias. Recuerde que a las seis de la tarde tenemos ampliación de todas las informaciones a nivel nacional e internacional. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite. Buena tarde para todos.